Hoy vamos a convertir una fracción en un número decimal. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Si querés ver el curso completo de fracciones, hace clic en el siguiente link. Para obtener la expresión decimal de una fracción, tenemos que dividir al numerador por el denominador. Hagamos la división 9 dividido 5. Es importante conocer la tabla del divisor, en este caso la tabla del 5. Luego pensamos, ¿cuántas veces entra el 5 en el 9? Viendo la tabla vemos que entra una sola vez, ya que 5 por 1 es 5, que es menor que 9. El 2 no podría ser porque 5 por 2 es 10 y nos pasamos de 9. Colocamos el 1 en el cociente y pensamos, 1 por 5 o 5 por 1 que es lo mismo nos da 5. ¿Cuánto le falta a ese 5 para llegar a 9? 4. Como el resto no es 0, tenemos que seguir dividiendo. Agregamos un 0 al resto y colocamos una coma en el cociente. Pero ese 0 y esa coma no salen de la nada, o aparecen mágicamente. En videos anteriores vimos que 9 se puede expresar como 9,0. Así que ese 0 que colocamos al lado del 4, en el resto, en realidad es el 0 que baja de la parte decimal. Y colocamos la coma en el cociente para indicar que estamos trabajando con decimales. Ahora pensamos, ¿cuántas veces entra el 5 en el 40? Viendo la tabla vemos que entra exactamente 8 veces, ya que 5 por 8 es 40. Colocamos el 8 en el cociente y pensamos, 8 por 5 o 5 por 8 que es lo mismo nos da 40. ¿Cuánto le falta a 40 para llegar a 40? Nada, es decir 0. Como el resto es 0, terminamos la división. Por lo tanto, 9 quintos es lo mismo que 1,8. Si querés saber más sobre fracciones, hace clic acá. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.